Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, eso me alegra mucho. Bueno, pues esta noche, sabiendo que te encuentras muy bien. No sabemos qué ha pasado con él. ¿Por qué no viene a nuestros ojos? ¿Por qué no viene a nosotros? Bueno, pues espero que estos ruidos que voy a hacer te inspiren, te lleven y te inciten al descanso, al sueño. Bueno, a mí honestamente me gustan mucho los ruidos suaves, los ruidos suaves, los ruidos suaves. Muy bien, pues hazte cuenta Yo, que estoy sintiando, solamente, tu cabello, tu cabello. Sí, con mucha suavidad. Esa es la luz, ¿mejor? Esa es la luz, ¿mejor? Sí, con mucha suave. Esa es la luz, ¿mejor? Esa es la luz, ¿mejor? en estos momentos tengo una bolsa de té el té es normalicioso esta lleno de hojitas del mismo té este té es medicinal lo que hace es limpiarte todos los días peleados cuantos cintos con molestias a nivel de tu vida tu puedes tomar este té, se llama té de amor té de boldo té de boldo y durante nueve días seguidos tu lo puedes tomar como agua de tiempo no debes de tomar otra cosa no debes de tomar ni leche, ni refrescos, ni café únicamente prepararte una jarra de té de boldo más o menos como litro y medio y tomarlo todo el día lo puedes endulzar con miel o lo puedes tomar sin azúcar o sin miel lo puedes tomar así solamente durante nueve días no debes de exceder ese tiempo puedes descansar un mes o dos meses y volver a tomarlo solamente por nueve días y ya ya no debes de tomarlo mucho tiempo porque también este si nosotros lo tomamos en más tiempo de lo requerido pues puede resultarnos tóxico al organismo y creen que tus dolores biliares desaparecerán claro que si estos son ligeros no cuando ya necesites una alteración no, cuando estos dolores comiencen cuando empiezas a ver que cuando comes cosas grasosas este, te provoca un poquito de dolor o que tienes pesada cuando tu comienzas a ver este digamos que como un un poquito de malestar o cuando haces corajes entonces si es recomendable un poquito de malestar que malas que te y bueno este es un abuelo que tengo en las manos que me compre unos dulces unas gomitas a mi las gomitas me encantan me encantan sobre todo el sabor limón y piña pero por ahi dicen lo me he documentado bien de que no es bueno comer gomitas porque se pegan al intestino por ahi alguien me comento eso yo he de procurar investigar a ver si eso es verdad porque éramos asi como aficionados a las gomitas de esos aficionados que se compraron pastas no se, 300 gramos de gomitas iba a comer de gomitas 300 gramos de gomitas y no las comiamos que barbaridad dios mio que gomilones de gomitas no se si tu tambien pasaras por esas epocas de comi muchos gomitas la gomita todavia tiene el aroma comi poquitas ahora si ahora si me comi como 3 nada mas de mago de gomitas todas las invite las regalé las distribuí y bueno ahora te describo tengo una bolsa de de estambre la bolsa dice yo tejo me encanta tejer le comiques es usada con gomitas es usado con gomitas Dice Baby, el estambre es muy lindo, me voy a tejer un suéter, me encanta tejer, me fascina tejer, no sé si a ti te apasiona tejer, pero a mí me apasiona tejer, bueno claro si eres una chica, pero yo sé que hay soldados que los ponen a tejer antes de ir a algún evento fuerte. Bueno, eso me lo dijo la amiga, porque traía un suéter preciosísimo, tejido en color gris, gris claro, me encantó, de cuello de tortuga, manga larga, traía combinado con un mallón, pero se le veía tan lindo ese suéter, tan bonitamente tejido, creí que era comprado, pero ella me dijo que no, que se le había tejido su hermano, que era soldado, y que iban a ir a una acción militar, y que iba a hacer algo muy fuerte, y que entonces los ponían a tejer, para relajar sus nervios, y que él le hizo aquel suéter. Yo no sé si será verdad, yo no sé si será mentira, pero bueno, de lo paso al costo, así fue como me lo contaron. Ah bueno, pues aquí tengo cuatro dedos a estar. De que me encanta tejer, bueno, pues lo que escuchabas que parecía que me cepillaron, esto, hasta mi gato voltea. Es un cepillito, es un cepillito, que utilizaba cuando iba a clases de cultura de belleza, que peina suavemente un peinito, que utilizo para aplicación de tintas, aplicación. Entonces te voy a hacer un video de tintas, un video de tintas, un video de tintas, bueno, me voy a despedir de ti, en realidad es un video muy corto lo que estoy haciendo, porque, porque me siento un poquito cansada, pero creo que disfruto mucho, así, adiós, espero que te guste, espero que te guste mucho, que te relaje. Y hasta la próxima, adiós, que estés bien, dulces sueños.